Me encanta como ella mueve su cuerpo Me encanta como ella se mueve sensual Sexy, sexy, sexy Quédalo, báilalo para mí Sexy, sexy, sexy Cómo tú lo mueves, mami, así Sexy, sexy, sexy Quédalo, báilalo para mí Sexy, sexy, sexy Cómo tú lo mueves, mami, así Pero mira cómo baila Esa morena como ella se quiebra Sin pena, mami, déjame decirte Que estás bien buena Que no dejo de mirarte, oye, nena Esas curvas fenomenal Vente pa' acá que te quiero repellar Morena, tú me pones bien mal Me encanta tu cuerpo, también tú estás Me gusta como tú lo mueves En la pista no te detienes Así que muévete Y pégate de una contra la pared Ya tú sabes lo que vamos a hacer Los cuerpos unidos a la misma vez Así que préndete Que esta noche, mami, me la voy a comer Sexy, sexy, sexy Quédalo, báilalo para mí Sexy, sexy, sexy Cómo tú lo mueves, mami, así Sexy, sexy, sexy Quédalo, báilalo para mí Sexy, sexy, sexy Cómo tú lo mueves, mami, así Pero mira cómo baila Esa morena, cómo ella se quiebra Sin pena, mami, déjame decirte Que estás bien buena Que no dejo de mirarte, oye, nena Esas curvas fenomenal Vente pa' acá que te quiero repellar Morena, tú me pones bien mal Me encanta tu cuerpo, también tú estás Original Gerald V Cantándole todas las ladies Esas que les gusta Muelo bien chico Misa seco el que produce Misa seco en el beat 2016 Báilalo, 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 báilalo Báilalo, báilalo, báilalo para mí Me encanta como ella...